Hoy te presento 4 fragancias de celebridades baratas para caballeros. En primer lugar está el Café Men 2 de Café Parfums. Esta es una fragancia de la familia olfativa amaderada aromática para hombres. El Café Men 2 fue lanzado en 2002. La nota de salida es Lima. Las notas de corazón son jazmín y flor de azahar del naranjo. Y finaliza la fragancia con olor ámbar y patchouli. En segundo lugar está el Michael Jordan de Michael Jordan. Esta es una fragancia aromática para caballeros y la nariz detrás de la fragancia lo es Steve de mercado. Las notas de salida son ciprés, coñac, pomelo, agujas de cedro, palo de rosa brasileño, geranio y limón. Las notas centro corazón incluyen vallas de nebro, lavanda, abeto, té verde, salvia, clavo e incienso. Y finaliza la fragancia con ese olor a sándalo, a patchouli y al mezcle. En tercer lugar está el Just Me for Men de Paris Hilton. Esta es una fragancia de la familia olfativa aromática acuática para hombres. El Just Me fue lanzado en 2006 y la nariz detrás de la fragancia lo es Jean-Louis Groby. Las notas de salida son lima, hierba verde, naranja tangerina, bergamota, grosellas negras y limón. Las notas de corazón por su parte son nuez, moscada, flor de loto, clavos de olor, salvia y notas marinas. Y finaliza la fragancia con olor a caoba, patchouli, musgo de roble, incienso y ámbar cristalino. En cuarto lugar y no menos importante está el Power de 50 Cent. La fragancia es salvaje. Es un aroma masculino que contiene notas aromáticas de pettigrain, pimienta, artemisia, notas amaderadas y cilantro. Es evocador de un exuberante bosque en una mañana fresca. Si bien esta fragancia es apropiada para utilizarla en la noche. Te puedes sentir libre de disfrutarla durante actividades, durante el día. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete y comparte.